Señores, muy buenas tardes, tengan todo cada uno de ustedes, fiel seguidores de Música Mundial, Luana Mundial King, donde teníamos muchos tiempos ausentes, donde le vamos a hablar de un gran joven que se llama Angel, lo podemos escuchar, buscar en Instagram, como Angel Grand. Señores, nuestro género urbano de música siempre nos sorprende, de verdad, con un joven talentoso como este joven Angel Grand. Es un joven nacido en Santiago de los Caballeros, donde es una de las, voy a decir, de la capital que más ha dado artista a nivel de música. Y Angel Grand es un joven que, sin duda alguna, ha puesto su pie sobre la tierra y quiere poner sus pies sobre el mundo internacional. Un joven que le vamos a mostrar, uno de los más recientes, sencillos, titulado Necesidad, que es una joya, una pieza, señores. Eso es una pieza. Eso es algo que, cuando ustedes vean este corte, se lo voy a mostrar a través de computadora, para que vayan analizando cada uno de los matices. Y no se lo voy a poner entero, porque, por copyright del autor, o del creador, que es Angel Grand. Señores, es un buen artista que conozco, y donde él tiene mucha cercanía con lo que es Químico Ultra Mega, Flow La Mafia, y Marta Heredia. Oiganme, señores. Es un buen compositor. Así que yo les voy a mostrar un poquito de las canciones. Necesidad, titulada Necesidad, que él hace poco hizo para ustedes. Veamos. Esta canción tiene más de 22, Kai, K. Yo sabía que la consolaba, cuando ella esperaba, y tú nunca estabas. Conmigo no pensaba en llorar, mientras necesitas. Absentiste a usarme. Por más tiempo que pasé, sigue siendo el nombre mezclado de mí. Sigue muriendo por mí, me convertí en tu necesidad. Solo me llamas para irte a buscar, aunque mañana pueda ser tarde. Y otra flor ocupa tu lugar. Me convertí en tu necesidad, solo me llamas para irte a buscar. Aunque mañana puede ser tarde, otra flor ocupa tu lugar. Sigue sanando tus heridas, tu noche ahogada en un cuarto sin salida. Tu de saber que de por todas tú lo olvidas, pero sabiendo que un fuerte día va la vida. No hay tiempo para perder el tiempo, te lo puedo hacer, pero cero sentimientos. Escuchen bien. Por este momento. Y que testigos sean miento. Quizás no te antenas. Si bien se fijan, como siempre le he dicho a él, él tiene un flow internacional. Este joven se va a ir lejos, mi gente. Se va a ir lejos. Siempre le he dicho que tiene un flow excelente. Lo bueno es que es un fajador de su música, de su música. No se cansa de componerle. Es un excelente cantante. Y vamos a esperar que ese auge, que ya pronto viene, pueda sucumbir. Y vamos a desearle todo el éxito y todo el mérito que necesita este gran artista. Angel, mejor conocido. Angel Grand en Instagram. Vamos a darle todo para Instagram, señores. Para seguirlos. Yo le voy a dejar mi Instagram abajo y le voy a dejar el de él también. Este artista, sin duda alguna, hermano. Cada uno de ustedes, los oyentes, suscriptores que están por esta vía. Es un artista que está sumando puntos a su favor. ¿Por qué? Porque a la hora que cada uno de esos, esas personas que apuestan a esos joven talentos y buenos que tienen talentos. Como el caso de Alofoque, Luis Nicol Porán, entre otros que son creadores del movimiento y están trabajando con diferentes artistas a nivel internacional. Puedan ver este gran trabajo, que Dios mediante será así. Van a reconocer la carrera de este joven artista, Angel Grand, de Santiago para el mundo. Así que yo le exhorto a cada uno de ustedes, suscríbanse a nuestro canal. Igualmente, arde él. Y vamos a dar lo mejor de nosotros. Y él va a dar lo mejor de él. Bendiciones.